Amigos, ya estoy en la Genaro, San Gines y Sucre y este puesto de aquí atrás es el de Don Valentín el que vende toda la comida rápida y te yapas y vos traes tu tapo Bueno amigos, estaba deambulando erráticamente en Facebook y me encontré con una página que se llama Las Cosas Claras para la Paz en la cual han publicado un pequeño artículo de un puesto de comida callejera el cual promueve la disminución de residuos plásticos y la verdad que me ha llamado mucho la atención y me ha dado muchas ganas de ir a conocer este lugar y también ir a conocer a este genio, a este señor que se llama Valentino el cual ha tomado esta iniciativa y me ha parecido muy, pero muy interesante este puesto de comida callejera atiende a partir de las 7 recién son las 4 por lo que nos queda esperar hasta las 6 o 6 y media recién para ir pero como en este canal estamos adelantados a todos los demás nuestro querido Fabito del futuro ya se está listando porque donde él ya está ya son las 6 y media así que nada, vamos con él 2.000 años más tarde Amigos ya son las 6 y media y creo que ya me voy a obligar para ir a conocer el kiosco que les he contado miren las luces de la ciudad ya se están prendiendo eso quiere decir que ya van a ser las 7 me voy a abrigar bien porque estos días ha hecho mucho frío y no me quiero resfriar así que bueno me abrigo y salimos para conocer este puesto de comida rápida que está haciendo un gran trabajo con su iniciativa así que nos vemos en un rato creo que ya estoy lo suficientemente abrigado para salir e ir al kiosco y ya tengo mi tupper para la comida así que es momento de salir y conocer este puesto de comida rápida bueno amigos mientras vamos les voy a contar quien es Don Valentino Don Valentino Ticona es dueño de un kiosco de comida rápida el cual promueve la disminución del uso de la bolsa plástica o la disminución de cualquier residuo plástico ¡Suscríbete! 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 Amigos no he podido evitar detenerme un rato a ver esa batalla de freestyle la verdad que soy muy fanático del freestyle y para mi huesito es el 1 amigos estoy en la plaza Murillo todavía no llegamos hasta el lugar del kiosco donde tenemos que comprar y estoy en la plaza Murillo porque este ha sido el lugar en la que el Tata Quispe casi se agarra a chicotazos con los ponchos rojos yo los sigo al Tata Quispe en Twitter yo estoy con el Tata Quispe ok antes de continuar con la travesía quería hablarles de un tema que seguramente les va a interesar y si no te interesa te tiene que interesar porque el plástico nos está matando absolutamente a todos los microplásticos un tema que se ha descubierto desde el año pasado ¿y qué son los microplásticos? el plástico se desintegra pero no se llega a desintegrar del todo llegan a desintegrarse en pedazos microscópicos el cual sigue siendo plástico es algo que no es comestible y es un hecho que absolutamente todos pero todos los animales del mar tienen estos microplásticos en su organismo es decir que si vos has consumido comida de mar en el último año es un hecho que tienes estos microplásticos también en tu organismo ¿cómo nos afecta estos microplásticos a nosotros los seres humanos? todavía no se sabe pero es un hecho que no es algo que nos va a hacer bien pero eso no es todo ya que hace un par de semanas se había realizado un video en el cual se ve a un pájaro que vomita plástico es decir que el plástico ya no está solamente en los animales del mar sino que también ya está en los pájaros lo alarmante es que no son estos microplásticos sino que son plásticos grandes plásticos que no saben cómo han ingerido estos pájaros pero ya los tienen en su organismo y si esto sigue sin interesarte déjame decirte que hace un par de semanas se ha confirmado que absolutamente todos los seres humanos estamos consumiendo el equivalente a una de estas tarjetas por semana estamos ingiriendo 5 gramos de plástico por semana y esto no solamente se está dando debido al consumo de la comida de mar ya que estos microplásticos de los que les he hablado se están introduciendo en nuestros alimentos en el agua potable e incluso en el aire lo cual en conjunto hace que todos los seres humanos estemos consumiendo 5 gramos de plástico a la semana este es un estudio que se ha hecho en la universidad de Newcastle en Australia bueno amigos creo que es momento de cambiar nuestros hábitos y nada todo depende de nosotros así que es todo lo que les quería decir y continuemos con la travesía de nuestro querido Fabito del futuro mientras continuamos nuestra travesía en busca del kiosco de Don Valentino les voy a contar cómo funciona todo esto simplemente vos traes tu tupper y si traes tu tupper tienes yapa así de simple así que es muy importante que traigan sus tuppers para que les den una yapa es así como promueve Don Valentino la disminución del uso del plástico amigos ya estoy en la Genaro Sángines y Sucre y este puesto de aquí atrás es el de Don Valentino el que vende toda la comida rápida y te yapa si vos traes tu tupper ya hay fila así que es momento de hacer fila amigos por fin nos ha tocado nuestro turno hemos esperado como 15 minutos Don Valentino es bastante conocido la fila está bastante larga pero por fin ya nos ha tocado este es nuestro tupper y por consejo de Don Valentino ¿qué me lo está preparando Don Valentino? una salchicarna una salchicarna por consejo de Don Valentino que ya pedile si me ha dicho que vaya a par que me vaya a par le ha dicho que los que traen tupper tienen yapa ¿no Don Valentino? muy importante es el promover el no usar plásticos para nuestro medio ambiente y más higiénicamente si comen sus tatercitos ¿no? este plástico es muy contaminación para nuestro medio ambiente eso es para reducir también la calidad de basura acumula mucha basura entonces usando los plásticos disminuemos también así la basura ya tenemos aquí nuestra salchicarna en nuestro tuppercito que Don Valentino muy amablemente nos ha preparado y nos estaba aconsejando todo esto de lo importante que es evitar el uso de plástico y nada ya está jugando Colombia con Chile creo que está perdiendo Colombia yo me voy rapidísimo a casa para comer esto y para ver el partido que estaba con muchas ganas de verlo pero hemos preferido venir a grabar un video así que nos vemos en la casa y vamos a probar la comida de Don Valentino así que nos vemos más adelante bueno amigos acabo de volver a mi casa y esperen que me saquen esto y aquí está la salchicarna que hemos comprado de Don Valentino amigos el fin del video para nada era evaluar la comida sino dar a conocer e ir a conocer este lugar que me parece increíble la iniciativa que ha tomado este señor pero déjenme decirle que esta salchicarna está muy rica así que nada yo me despido de ustedes no olviden darle like y suscribirse a mi canal hasta el próximo video chao chau chau